Música Fabián Granados, un bogotano aficionado por coleccionar autos, miniatura, a lo largo de su vida reunió tantos que decidió poner su propio museo de automóviles a pequeña escala al norte de la capital Los carros, desde que recuerdo, siempre me gustaron los carros Yo aprendí a manejar a los 7 años Creo que mi mayor ilusión fue poder sacar el pase para poder manejar un carro Toda la vez me gustaron los carros Y de niño digamos que los disfruté tanto que no los coleccioné, los dañaba mucho, jugaba mucho con ellos Carros de películas, BMW modernos y antiguos podemos encontrar en este particular lugar Cada uno de ellos con una historia diferente Colección con mucha variedad donde se pueden encontrar desde Ferraris hasta el famoso Renault 4 Súper importantes los 3 carros que tuvo Juan Pablo Montoya cuando corrió en la BMW Williams También tenemos unos de Ayrton Senna, incluso el vehículo o el carro donde falleció en el año 1994 También el primer carro donde fue campeón Michael Schumacher en el año 95 Tenemos unos carros antiguos de la Fórmula 1 también Pero quizás los automóviles de película son los más complicados de conseguir en Colombia Los más importantes para mí pueden ser los del auto fantástico porque soy amante al auto fantástico Y conseguir los carros del auto fantástico fue complicado En especial el gemelo malo del auto fantástico porque acá están los dos, está Kit y está Kat Que no salió sino como en dos episodios pero es bastante raro de ver Una colección completa que cuenta la historia del automóvil en Colombia detrás de una gran vitrina Los Toyotas eran los carros pues que uno veía como inalcanzables Entonces están los Toyotas, la muy afamada Toyota Burbuja Tenemos ahí ya unas un poco más nuevas pero de los 80 y 90 están ellas El Toyota que le decían el orejiperro y la Toyota Burbuja Es que quien no recuerda al amigo fiel o a las cuatro latas El famosísimo Renault 4 también conocido como el carro colombiano Tiene más de 40 años en nuestro país y fue el primero en llegar y alegrar a las familias colombianas La Renauleta que le llamaban aquí me trae muchos recuerdos porque al lado donde vivía mi abuelita Un señor tenía una incluso del mismo color Y el hijo de él jugaba conmigo y jugábamos entre ese carro Me trae muchos recuerdos la furgoneta y preciso de ese color se pudo conseguir Pues ya es algo de suerte Carros minis de todos los colores, años y marcas Cada uno de ellos con un valor sentimental distinto Que hacen de este lugar un espacio ideal para recordar bellas épocas en familia